Se presentó en nuestra universidad el libro Los Iacarino, el caso que derrumba la teoría de los dos demonios, que cuenta la historia de la familia Iacarino, empresarios detenidos desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978 y a quienes la dictadura cívico-militar despojó de sus bienes. La presentación contó con la presencia del autor del libro, el periodista y escritor Miguel Russo y de los hermanos Alejandro y Carlos Iacarino y fue organizada por la unidad de vinculación cultural del Centro de Política y Territorio junto al programa de Radio Universidad a Babilonia. Mirá, me encontré con la historia porque conozco a los hermanos Iacarino desde hace 10 años más o menos, primero como periodista. Hace un año me vinieron a buscar, después de todos estos 10 años nos habíamos hecho amigos, me vinieron a buscar porque querían escribir un libro, querían ver la manera de escribir un libro sobre toda su historia. Rápidamente acepté, o sea, me interesaba muchísimo contar la historia de ellos, por supuesto, escuchándolos a ellos, ¿no? Por boca de ellos habla el libro. Yo hice simplemente un traspaso de lo que ellos contaban al lector. Yo desarrollé un sistema económico a los 17 años. La idea era favorecer a la gente más humilde y la gente más humilde estaban severamente castigados en los distintos lugares de las ciudades en la cual los precios jugaban según la conveniencia de las multinacionales. ¿Qué hicimos nosotros con ese sistema? Desaparece la intermediación. ¿De qué manera desaparece? Desaparece porque se compra directamente al productor, del productor va al consumidor. Entonces las multinacionales en forma inmediata, cuando nosotros comenzamos a tomar esa dimensión, lo primero que hicieron es ver de qué manera podían borrarnos. Eso nos sirvió para que secuestraran a toda mi familia, a todos, a los cinco, y bueno, ahí empezó el calvario de los tres hermanos. Pasamos por nueve centros clandestinos y catorce traslados. Catorce traslados, catorce palizas. Nueve centros clandestinos, nueve centros de tortura y desaparición. Bueno, el motivo de hacer el libro un poco es porque después de estar 42 años judicializados hemos visto que hay una serie de aristas que verdaderamente no se muestran. Nosotros actuamos bastante en todo lo que sea la parte militar, pero en cuanto a la parte civil y eclesiástica, si bien hemos sido querella en algunos juicios, pero no se ha tocado porque los jueces no han permitido que gente que nosotros pedíamos que los imputen, ni los han tocado, a pesar de que hayan sido mencionados por los fiscales. Entonces queríamos dejar sentado en algún lugar, ya que en la justicia no nos han permitido el tema de exponer sobre estos personajes. Y nosotros tenemos la gracia esa de Dios de que podemos homenajear a nuestros padres y hermanos porque por obra del destino estamos con vida. Nosotros tenemos la gracia esa de Dios de que nos rem sprawen. El